No me das pena Ni me haces llorar Vergüenza ajena Es lo que tú das Ya lo intentaste Y salió mal Yo no te debo nada Tú lo querías todo Ese fue tu Gran error Quién te habrá dicho Que puedes volver Eres un bicho Vete y déjame No me das pena Ni me haces llorar Yo no te debo nada Y tú lo quieres todo Sal de mi vida Y adiós Y se me haces llorar Y se me mal